Este programa que hacemos desde la Fundación Cine con Vecinos, junto con el Inca, le llamamos Inca Cine con Vecinos porque tiene una particularidad muy extrema, que es ir un solo día a un lugar de Argentina, donde hay 70 o 80 personas que te esperan, y en ese día, que es un sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, se idea un corto, se filma, se edita y se estrena a las 10 de la noche, donde la gente que está en el taller participa y actúa. Entonces se van acumulando cortos de ficción que tienen la dinámica de ese proceso, pero las historias son mínimas o no, pero son historias propias de la gente que participa en el taller. Y después se van subiendo a la web, se proyectan en los cines de acá del Inca o Espacio Sinca y vas viendo como un crisol de distintas ideas, de voces, y lo bueno es que siempre es ficción, no es documental, la gente actúa y algunos actúan por primera vez en su vida. Conocimos la experiencia de cine con vecinos a partir del Festival de Saladillo y bueno, a partir de esa experiencia de trabajo en conjunto en el festival decidimos hacer una alianza que implicara llevar la experiencia por todo el país. Y la verdad que 5 años después podemos decir que recorrimos todas las regiones de nuestro país, que estuvimos presentes en más de 100 barrios, localidades, pueblos de todo el país, que la experiencia pudo también cruzar las fronteras y hacer experiencias en Uruguay, en Paraguay, en España, en Francia. Y bueno, estamos muy contentos porque creemos que es una experiencia que está vinculada a otras políticas del gobierno nacional que tienen que ver con democratizar la comunicación. Yo soy de Maipú, provincia de Buenos Aires, y nosotros en Maipú tenemos el Festival de Cine de Humor. En el marco del Festival de Cine de Humor hicimos algunos talleres con Fabio y con Julio hace ya algunos años. En realidad el taller alrededor de 25 vecinos participaron y la historia que hoy la van a proyectar se llama Sosboleta. Y mi coprotagonista es mi perrita, que accidentalmente entró en cuadro y de allí siguió trabajando durante toda la historia. Me parece excelente. Todo lo que sea para que la gente colabore, para que la gente se exprese, me parece maravilloso. Y siempre sale bien. ¿Viste por qué? Y sí, porque cuando vos le decís a la gente, bueno, elijamos un tema, tenemos todo el día para hacerlo. Lo que ustedes quieren, la gente se copa. A todo el mundo le gusta expresarse. Y vos fijate que lo hacen bien. Y me parece re lindo que después de todo un día de estar filmando y compaginando, que si yo a la noche se encuentren para verlo. Es un regalo. Me encantaría acompañarlos un día. Espero que me inviten. Están acusadas de asesinato por los señores. Ellas dijeron, traemos la pierna, traemos el brazo, traemos las partes. ¡Pobre mi pepe! ¡Pobre mi pepe! ¡Pero cuándo! El material se sube a la web, o sea que se puede ver en YouTube, por ejemplo. Y la verdad que hay un montón de gente que va poniendo, digamos, los del pueblo obviamente, pero lo interesante de esto es también que lo que se filma, por ejemplo, en Tucumán, después también lo termina viendo la gente de Chaco, y así en todo el país. Entonces, como todos quieren ver su historia, la de su pueblo, de alguna manera terminan viendo otras historias de otros pueblos. Lo cual se hace una cosa realmente muy federal y como esto es generado desde la Gerencia de Acción Federal del Inca, cierra. En la red hay un canal en YouTube, el canal de la Fundación, Fundación Cine con Vecinos. Ahí hay 100 cortos y casi 30 largometrajes. Gratis para ver. ¡Gracias!